Mucho, mucho rango, mucha print data y aunque los Rob son un poco en plan una colmena, es uno que no puede ser nunca confiado. Pero aquí tenemos a Wario que casi consigue su combo característico de uppers y es que Wario se ve mucho siempre muy rápido y nos hace ser animado a que atrante. No hombre, además en esta matcha Wario lo tiene muy fácil para pedir los combos a Rob le entran como caronelos. Así que vamos a ver cómo aquí el jugador de Rob consigue librarse de estas conversiones y también si consigue matar a Wario, que no es ligero. No, no es ligero para nada, personaje bastante gordo, menos que Rob, pero vemos que Puffy sobre todo está sabiendo mantener muy bien ese center stage, que no quieres para nada darte a Rob porque luego empieza a setear sus láser, sus gyros, etc. Y si te agarran, no, pues te metes un downtime, es que amigo cágate porque igual tu stock está ahí mismo. Dacia está perfecto, la VI no es la de todo indicada, se pone en ventaja y ahora es todo el personaje que le encanta a Wario, intenta estepiar ese exacto, no lo consigue y veamos que logra hacer force para hacer a destastón, pero no, suelta mal la moto, esto es mucho daño y FmT Verdoch y es que Wario dice perfectos. Aquí el Opel que no va a conectar a Bongola le está empezando a costar al Rob al italiano aquí, el francés que se lo está... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo empieza! Ese es al cual, ha cuado todo lo que necesitas y más cubrir una recogida directa como es la de Rob. Exactamente, porque ahí le va a entrar todo y aquí cuidado, no le está dejando ni una, no le perdona nada. No le suelta. Está el francés aniquilando aquí al robotito, 120 de range además en Wario sí que da miedo, hay que andarse con mucho cuidado contra el hombre motorista porque te puede dar, te puede hacer un espectáculo. Los Jumptons que está consiguiendo en Buffy es algo que solo le veo a Bluto y además es que está jugando impecable y cuanto más tarde force en remontar esta partida, quiera esa stop, tic-tac, tic-tac, ese pedo está cargando y como antes vimos un half one, a lo mejor en un minuto o 30 segundos se me hace que podría tener otro ML. Exactamente, aquí el upper que va a intentar pillarle con la moto, no va a ser bueno, no. Pero cuidado porque se puede venir el tristo, ¿qué? El tristo creo que ahí se ha venido, efectivamente. Es que se le ve muy cómodo, se le ve cómodo a Muffy sin duda, además esa matchup es buena para él, lo sabe, le está viniendo de perlas, se sabe los combos de Wario, se sabe las tramas y mientras tanto su oponente se nota que la matchup está complicada, ¿eh? Una matchup es bastante complicada y te la tienes que conocer muy bien, pero Muffy se nota que también tiene mucho conocimiento del matchup, sobre todo para buscar esas conversiones que como le has dicho tú le entras como caramelos a Rob y veamos si tiene en plan algún counter pico, ¿confía en este personaje tan mágico, tan característico? Como tú has dicho, ¿no? ¿igual el Roy o qué? No sé si en plan no sé si se ha tomado un poco con el Roy, pero sí. Yo a mí me sonaba mucho un Roy. Así que vamos a ver, igual solo Spain Rob y a ver qué tal le sale, ¿no? Igual lo que le hace falta simplemente era esa partida, ese tercero. Ah, Buffy a golpear el Rob. Ale Buffy, aquí lo oímos. La crowd francesa a tope. Como animan, ¿eh? A mí no me animan así, ¿eh? Así te animo yo. ¡Vamos! Así que ahí vamos, justamente hablando de mapas entretenidos, vamos a ir a Town & City. Pueden ser mejor para matar por el lado a Rob, pero es que Buffy está sobre todo matando por el lado. Y es que la stage plana creo que no sé si está viendo todo bien en Kalos, en Town. Pero yo creo que Forza sabrá lo que está haciendo. Aquí estamos oyendo un poco más bajito, pero animando al italiano. Aquí es que hay Matt Muffy, que ha matado antes dos veces por la orden. No quieres eso a nada de entrar a la top 256. Y más contra un personaje, porque ahora mismo Wario está a detener dos excesos de ventaja. ¿Te lo busco otra vez? Lo quería, ¿eh? Lo quería, pero aquí todavía el tiempo no estaba a su favor. Y va a volver a... Suerte directo, esto puede ser lo que necesitaba el italiano para ponerse nuevo en partida. Y me ha sido una colar un solo night con ese Jairo. Puede ser la stock entera de Mdl, porque Rob, personaje muy conocido en tema atracos. Exactamente, aquí le intenta pillar con los downfields. No consigue del todo conectar, impactan en el escuro. Lo que está aprovechando sobre todo Muffy es que está cayendo en plan muy directo. Con ataques que por lo mejor se intenta empujarle un fire, un air, etc. Y Muffy está demasiado bajo con esos dos pancakes que hace Wario. ¡Ay, Apple! Lo espera, pero la secchain todavía no con el Jairo. Y la partida que parecía súper de cara, Muffy está cada vez poniéndose más igualada, pero ese pedo está cargado del todo. Mucho cuidado, Suena, aquí está sotó, Cap, está sotó. Un poquito característico y queremos. Lo peor es que es que de ese parry tenía un otro, hasta también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lo cargó! ¡Ay, que he visto esa night y me ha dado un miedo en Príncipe! No hace el mini-plodo de la VI. Y uno pedo y otro tenemos Jairo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lo cargó! ¡Y ahora han vivido un gran desafío efectivamente! Donald, City, Muffy, otra estompeada, digamos. ¡Ay, ya no he entendido ya, eh! ¡Sí, sí, completamente! ¡Ya ha entendido perfectamente!